Con un alza de 254 pesos en comparación con el año pasado, la población ha notado y sentido un incremento notable en la canasta básica mexicana. Esto se debe a varios factores. ¿Usted se ha dado cuenta de ello? El mundo viene de dos fenómenos que no habíamos experimentado en muchos años, o que no se habían experimentado, y fueron dos fenómenos consecutivos. El primero tiene que ver con la crisis sanitaria mundial por la pandemia del coronavirus, y el segundo evento histórico es la guerra en Ucrania. Esos dos eventos han impactado sobre los precios, especialmente de los alimentos, especialmente de las materias primas, y han hecho que hoy el mundo se encuentre en una inflación que tiene 20, 25 años que no se había visto. Es un hecho que está siendo incluso inédito. Es debido a diversos fenómenos que en nuestro país los niveles de inflación han llegado hasta un 7, 8%, cifra que no se había observado en años. Los niveles son históricos, son alrededor del 7, 8% y es un nivel global. Todos los países están sufriendo esta crisis. De acuerdo con los datos del Coneval, para pagar la comida de una sola persona en zonas urbanas se necesitan mínimamente 1.979 pesos cada mes, y para zonas rurales son necesarios 1.522 pesos mensuales. Y se resiente mucho en los precios de los alimentos, se están subiendo los alimentos básicos. La canasta básica alimentaria en las zonas urbanas registró un incremento de precio de 12.4%, de acuerdo con cifras del Coneval. En las viviendas ubicadas en zonas rurales se encareció un 13.3% en comparación con el mismo del año pasado, presentando un incremento de 254 pesos. El problema es que la crisis de la inflación actual es precisamente global, está atacando a todos los países, no son causas de un solo modelo económico, son causas estructurales, es el sistema, que depende de una producción que está deslocalizada. La inflación se ha convertido en una de las preocupaciones principales. La lenta recuperación post-pandemia han llevado a los precios de los alimentos en el mundo a alcanzar sus niveles máximos históricos. Lo mejor es seguir las recomendaciones de LAS y los expertos para no sufrir la actual inflación. Evidentemente que la crisis inflacionaria va a impactar a toda la población. La recomendación es cuidar el gasto, estar atentos a los precios, cuidar los ingresos, no endeudarse, y estar atentos a los subsidios que puede otorgar el gobierno, a la información que puede generar. Guardar la tranquilidad y estar siempre informándose de qué es lo que está pasando. Para Alerta Chiapas, Erick Chandormi.